Hola, habla Sebastián Parra, Presidente de la Corporación Cultural Actos Sinestésicos. Este proyecto nació en el año 2018 con la finalidad de poder mostrarle a todo el mundo que el conocimiento es algo hermoso, disfrutable y que podemos navegar por las perspectivas que son el arte, la ciencia y la filosofía y que al unirlas podemos generar y crear experiencias sensoriales inmersivas e interactivas que nos pueden mostrar diferentes ideas, sensaciones capaces de acercarnos a un mundo sustentable. De esta forma es que nuestro proyecto ha trabajado grandes conceptos como la biosonificación, la simática, el electromagnetismo, conceptos relacionados al vacío, donde podemos reconocer mensajes que nos pueden ayudar a elevar la forma en la que interpretamos el universo, la naturaleza y nuestro vínculo con los otros reinos y también con otros humanos. Es así que para lograr este mensaje, esta propuesta y este trabajo tuvimos que reunir a cinco personas clave, profesionales de diferentes áreas del conocimiento, quienes además poseían hobbies y pasiones que nos han permitido hoy en día tener un proyecto multifacético lleno de diferentes colores, variopinto y con diferentes actividades, proyectos y formatos. Estas personas son Mirta Parra, diseñadora gráfica, quien es la que entrega los colores, la perspectiva artística, el uso de recursos gráficos, la edición de video y un sinfín de otras cosas relacionadas a lo visual que nos han permitido generar una comunidad de más de 83.000 personas en Instagram, ya que nuestro mensaje, que en algunas ocasiones quiere ser un poco complejo, se presenta de forma simple, de forma gráfica y con el fin de poder hacerlo abierto a todas las personas. Tenemos también a Michelle y Patricia, quienes ambas son ingenierías civiles, que además aportan todo un background científico-matemático a propuestas como la simática, que pretenden descubrir todos los patrones matemáticos y las formas geométricas ocultas en el sonido y que nos pueden entregar perspectivas inéditas para, por ejemplo, perspectivas de conservación a través de lo que es la biodiversidad sonora. Moisés, quien es estudiante de último año de Ingeniería Civil Electrónica, nos ha permitido entender diferentes aspectos de la programación, placas de Arduino, placas programadas, sensores electrónicos, que nos han permitido, por ejemplo, lanzarnos al terreno de la biozonificación, una propuesta que nos ayuda a escuchar las plantas y poder transformar su electricidad en música, permitiendo la entrega de productos artísticos y experiencias sensoriales muy interesantes. De igual forma, está Sebastián Parra, que es quien les habla, quien ha estudiado a través de la ingeniería en biotecnología vegetal una cercanía con el reino de las plantas, con todo lo que es la botánica, la genética y la morfología vegetal, con el fin de poder generar un discurso lleno de ciencia, lleno de arte y lleno de filosofía para poder aumentar nuestra empatía y nuestro vínculo con seres no humanos, como las plantas, pero también los animales. Es así como Actos Sinestésicos se funda en el año 2018 con la finalidad de enfrentar una problemática. Hoy en día el mundo avanza de forma rápida, desenfrenada, y las consecuencias se ven en el medio ambiente a través de extinción, pérdidas de terrenos, una falta de respeto tremenda a los pueblos ancestrales. El conocimiento, cuando lo podemos dignificar, elevar a través de todas estas experiencias, se transforma en una herramienta infalible para la creación de un mundo diferente, un mundo sustentable, donde la política, donde los diferentes desarrollos científicos, artísticos y filosóficos puedan trabajar en equipo y podamos generar grupos interdisciplinares que puedan crear propuestas transdisciplinares. Con esta finalidad es que hemos trabajado y nos hemos esforzado por reunir fondos. El año pasado nos adjudicamos un fondar regional para trabajar aquí, en la octava región, y también en otras partes de Chile, como por ejemplo el Paraíso, Santiago, y otras partes, para poder generar productos que dignifiquen los sistemas naturales, que podamos llegar con la biosignificación, con el tema de la simbática y otras propuestas, a revalorizar el patrimonio natural y cultural de diferentes partes de Chile. Es así como además tenemos diferentes horizontes, fondos más grandes, nacionales, internacionales, la posibilidad de monetizar nuestro contenido y poder funcionar de forma también autónoma. Y es así como formatos como talleres, eventos presenciales, salidas a terreno, se han posicionado como alternativas para vincularnos con nuestra comunidad. Agradecemos a la Agrupación Cultural Santo Domingo por este espacio, un lugar donde podemos difundir y llegar a más personas, ya sea de este territorio o de otros, quienes puedan gozar de estas cápsulas llenas de arte, filosofía y ciencia. Junto a este agradecimiento, invitamos a todos y todas a revisar la red social de Actos Sinestésicos, en Instagram, arroba actos.sinestésicos, para disfrutar de nuestro contenido, que entrega todas las propuestas de forma simple y acotada, en formato de reels, láminas, álbumes, y ahí pueden encontrar muchas otras sorpresas. ¡Nos vemos! ¡Gracias!